Es muy importante que tú sigas la dinámica de todos los videos, porque vamos a empezar a preguntar y también a darnos una respuesta. Y te voy a dar un tiempo adecuado para que tú puedas responder y así mejorar tu aprendizaje. Si nos preguntan, maimanta kanki, maimanta nos indica origen, ¿de dónde somos? Maimanta kanki, ¿de dónde eres? Por ejemplo, la primera pregunta que yo hago, maimanta kanki, yo respondo, no ka, koskomanta, kane. Ahora yo te pregunto, maimanta kanki. Respondiendo, maimanta kanki. Otra vez, maimanta kanki. Maimanta kanki. Ahora que he llegado a esta parte, ahora vamos a responder de otra manera. Por ejemplo, yo te pregunto, maimanta kanki. Y yo me respondo y digo, no ka, koskomanta kanki. Kanri. Y si compartimos la misma localidad o somos los dos de la misma localidad, diríamos, pues, no ka, pas, koskomanta. Kanri. ¿Ya? Ahora yo te pregunto, maimanta kanki. Limamanta kanki. Kanri. No ka, pas, limamanta kanki. Maimanta kanki. Ayakuchu manta kanki. No ka, pas, ayakuchu manta kanki. Maimanta kanki. ¿Ya? Arequipamanta kanki. No ka, pas, arequipamanta kanki. Muy bien. A seguir practicando este tipo de expresiones seguro que te va a ayudar mucho en tu aprendizaje diario del quechua. Y siempre te dejo con la pregunta, maimanta kanki. Ahora yo voy a esperar que tú comentes, que tú reacciones en este video y nos hagas alguna pregunta para seguir avanzando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!